A ver, chat, aquí les va, primer aviso Si se portan mal, le vuelvo a quitar nalga Si se portan bien, chance y le agrego más Snakeboss dice, es un dibujo para practicar, lo hice con referencia Espero consejo de lo que está mal, muchas gracias Es la más perrona de aquí Los globos de agua están como todos fuera de forma, por todos lados El área del axil es particularmente difícil, entonces tú te comiste por completo el hombro Creo que todos los hombros son muy anchos en general Vamos a analizar su cara, ok Sí, saben que estoy viendo Mucha nalga Entonces, nadie puede tener más nalga que yo en este stream Yo te comento que, en general, fíjate tu forma, la forma del tórax Esta línea de aquí realmente no va para abajo de esta manera Va para arriba Porque lo que pasa es que cuando levantamos el brazo Naturalmente también se levanta todo esto La clavícula, el pecho, el hombro, absolutamente todo Yo aquí lo que te comento es que toda esta sección La siento bastante plana No estoy viendo muy claro esta cara lateral de la pelvis Entonces voy a marcar un poco mejor Haciendo énfasis en toda esta cara lateral Aquí les va cuando dibujen el muslo La parte más ancha del muslo Por aquí Justo aquí es como la parte donde más se ensancha Muy bien Y fíjate como aquí está como este pequeño espacio Se lo pueden simplificar de esta manera también Pero a mí me gusta dejar como este muy, 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 muy pequeño espacio acá Entre las líneas de la cadera y las líneas del tórax Acuérdate de que estamos expresando la cara lateral del cuerpo O sea, todo esto Todo esto es la parte lateral En vez de agregarle hombro a esto de esta manera Voy a meter esto de aquí Ok, mi brazo está saliendo desde aquí atrás, ¿ya viste? Está aquí atrás porque está en tres cuartos Entonces el resto del cuerpo está bloqueando como todo esto No se va a ver muy bien ¿Qué tan, qué tan, qué tan chichón está el Naruto? Preguntas que nunca creí que iba a ser Aquí vamos a tener toda esta área del hombro Esto está levantado Fíjense en el hombro El hombro no se va a ver de manera completa Pero fíjense como se ve como si fuera como una media luna Porque se está jalando hacia la parte de atrás del brazo Que está como aquí Entre el hombro y el brazo Aquí está pegado el pecho Entonces de ahí es donde va a salir el primer globo de agua Siempre va a haber un pedacito en donde se conecta con el pecho Siempre va a tener como un pedazo Y como que curvea para el otro lado Entonces hay que representar esto de esta manera El cabello nada más O sea, es cuestión de opinión personal Pero yo creo que estas formas se ven feas Este pico Yo siempre les recomiendo que usen para el cabello un boomerang Una forma como así, ¿ya vieron? Importante cuidar aquí la silueta del cabello Aquí en donde termina el cabello Como hay menor densidad Aquí puedes poner varios hoyitos y huecos por acá Esta... Andan muy malos hoy, no Quítales tantitas En minutos se expulsaron a... En 20 minutos se expulsaron a 3 Ustedes deciden si quieren seguir La posa está medio tiesa La perspectiva de la mesa no hay Entonces se ve medio extraño No deberíamos de ver esta parte de arriba de la mesa De hecho, porque no tiene sentido Y tienes unos problemas aquí acomodando los ojos Entonces, a ver Esto lo estamos viendo desde arriba O bueno, la intención es que se viera la mesa desde arriba Voy a poner nada más una línea aquí Para que se entienda más la perspectiva que estamos manejando Y no es necesario poner ni un otro detalle Honestamente Puedes dejar la mesa así como está Lo único que me hace ruido honestamente Es la composición Creo que tienes muchísimo espacio aquí vacío Tienes todo disparado aquí Y tienes todo esto vacío Chance las flores no solo detrás de Akane O sea, como esparcir las flores de una manera Uno, un curso Yo tomé un curso de ilustración de Paroro En donde él decía Es que él lo que hace Es que utiliza los elementos estos de diseño Como para guiarte hacia lo importante Que en este caso es tu personaje Entonces algo que podrías hacer, por ejemplo Es poner como las flores Y que estas flores como que nos guíen Hacia el punto central Que sería, en mi opinión El vaso, ¿no? Puedes tener varias flores Que como nos lleven la mirada hacia acá Ahora en cuanto a Formas, anatomía, pose Tienes un problema extremadamente común Extremadamente común Que por alguna razón Se me olvidó mencionar en mi video Hice un video de errores anatómicos comunes Y se me olvidó este Lo que significa que va a haber Dos videos, baby Tu cabeza está angulada para un lado Y tu cara está angulada para el otro ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros buscáramos la parte de en medio Tu cabeza está ajustada de esta manera Y te vas a poder dar cuenta Que toda tu cara, sin embargo Está ajustada para allá ¿Ya viste? Está ligeramente inclinada Entonces, a ver Vamos a agarrar toda la cara Y la voy a inclinar para acá ¿Ok? Aquí te va otro problema que tienes aquí Que no es muy aparente Cuando yo inclino la cabeza de esta manera Te vas a dar cuenta de algo Se sale el ojo Cuando nosotros tenemos la cabeza En un ángulo de tres cuartos O cuatro quintos O lo que sea O sea, volteando para un lado Así como estoy yo ahorita La nariz va a tapar ligeramente Este ojo de acá ¿Ok? Y de hecho, este ojo de acá No va a llegar a esta línea del borde Pueden ponerlo hasta el borde Si ese es su estilo Y si esa es la decisión Que ustedes quieren tomar Pero solo sepan que Se deberían de detener Un poquito antes de ese tope Fíjense esta línea de acá ¿Ya vieron? Fíjense cómo va disparada Para hasta acá Vamos a seguir esa línea Nuestra ceja No va a pasar de ahí Esta boca Fíjate también cómo está Muy pegada de este lado La voy a meter muchísimo más Este lado no va a extender tanto Y voy a levantar un poquito más Su sonrisa En esta pose Echada hacia enfrente Fíjate bien Fíjate bien en mis hombros ¿Ya viste dónde están? Empiezan como acá Abajo de la oreja Entonces realmente Lo que va a pasar aquí Voy a bajar un chorro de opacidad de esto Todo esto de acá Lo voy a alzar Ok Voy a dejar de esta manera Fíjate cómo está en tres cuartos Ok Está en tres cuartos Volteando a la izquierda Como está en tres cuartos Volteando a la izquierda El que su brazo Y su codo Esté como así metido Está muy raro Realmente su codo Va a estar ligeramente más Hacia acá Los dos van a estar ligeramente Metidos Para este mismo lado Y Esta es Sus nalgas Ahí está miren Oye y miren una parte del plan Pero se ve mal Y tiene un vestido Nada más voy a ponerle Tanita bubi Y listo Eso es todo Esa es como la estructura general Para esta ilustración Esto es cuestión de mi estilo También yo lo exagero muchísimo Yo intento que la barbilla No sea nunca Tan Pronunciada Esto lo metería un poquito De hecho Creo que todo esto Lo puedo echar tantito para atrás Porque al menos de que sea Un giga chad La realidad es que La barbilla se echa ligeramente Hacia atrás Siento que este ojo sigue Medio chuequillo Tienes dos Ahí está Ok así ya me gusta Antes Después Antes Después Para que lo vean bien Esto era antes Y después Aquí les va No estoy consiguiendo que se porten bien Ni con la amenaza de las nalgas Se portan mal Le quito nalga Se portan bien Y no solo le pongo nalga Le doy nalga Y una educación Así que todos ganamos Primero que nada Vamos a dibujar las formas genéricas De esta pose Les digo que yo ahorita me ubico Dibujando un tubo Voy a dibujar este tubo de acá Voy a bajar un chingo la opacidad Entonces aquí tengo la cabeza La estoy viendo desde arriba La cabeza es la única pieza Que si me gusta ver Como un cubo Cuando Para dibujar perspectiva Siento que es demasiado útil Verla como si fuera un cubito Fíjate Como en esta perspectiva Como la estamos viendo Desde arriba Voy a estar viendo Esta parte superior Esta cara superior De el cubo Este es un terrible cubo Por cierto Y esto lo voy a centrar Muchísimo más Voy a ignorar Las dos líneas que voy a poner Ok esta es mi mitad Voy a dibujar la mitad De las formas acá Ok esta pierna Creo que está demasiado Demasiado hacia acá Creo que debería ir Aquí voy a poner estos hombros Aquí si las clavículas Se van a ver más curvas Porque lo estamos viendo Desde arriba Entonces esto va a estar Más curveado No vamos a ver mucho del cuello De hecho el cuello no se va a ver Los hombros empiezan aquí A la mitad de la cabeza Fíjense como mis líneas ¿Se acuerdan cuando dibujé el tubo? Que lo hice como así Fíjense como todas las líneas Del cuerpo van a seguir Como esa onda Todos van para el mismo lado ¿Ya vieron? Todos van así Entonces este brazo Que tenemos aquí Va para enfrente Nosotros vamos a visualizar Hacia donde va el tubo Estamos viendo la cara Prontal El tubo realmente Se va a ver como así Entonces este brazo Se va a ir escondidito Y aquí si vamos a poner Las bubis Esto nos va a bloquear Un gran 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 pedazo Del abdomen El abdomen casi no se va a ver De hecho Ahí te va la cabeza De nuevo Fíjate como estamos viendo Principalmente La capa superior De la cabeza Entonces los ojos Van a estar un poquito más Acá abajo De línea La vamos a corregir Para que se vea como así Entonces vamos a poner Primero la mano Y luego acomodamos Este pinche tubo de acá ¿No? Esta era la perspectiva Y no sé cómo es su onfi Entonces ahí está su escote Y vamos a ver Nada más La falda Que de nuevo Va a seguir Este como semicírculo Que pusimos Esta estructura que tenemos Durante todo el dibujo En esa perspectiva Se ve poca nalga Mods ¿Qué tal se ha portado el chat? Es la hora del juicio Díganle que bien Díganle que bien Bien Solo hubo un noob Que se portó mal Ok Se ganaron premio Vamos a ponerle Educación a este personaje Vamos a ponerle Un libro No es la Death Note No, 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 no Este es un Libro De Anatomía Para escultores Mira nomás Con buen gusto No Ya sé que es ¿Acaso es Un volumen impreso De Mascot Master Luchan? Vamos a hacerla más educada Está vestida de emo Vamos a ponerle Un collarcito De Cristo Mira Es más Vamos a taparle La Bubi Porque es niña bien Vamos a ponerle Coy de tortuga A taparle todo esto De aquí Traje más modesto Una crucecita Esta es su biblia Y un bracito Agarrando Un riquísimo vaso De agua de horchata Deli Misa si fuera misa Hazle La falda más larga Tienes toda la razón Excelente Ahora es monja Ey Les dije educación Pero no les dije de qué La educación religiosa También es bastante válida Manga larga También Obviamente Y tiene la santa biblia Su curita Aquí está su bracito Agarrando el agua de horchata Como quedamos Y listo Así es como quedó Es más bonita Es perfecta Este es su nuevo diseño canónico ¿Ven? Esto es lo que pasa Cuando se portan bien Y listo Así es como quedó Es live note Así es como quedó ¡Suscríbete al canal!